Cómo decorar la habitación de los chicos, detalles hay que incluir y cuáles no. A la hora de decidir cuál será la decoración ideal para el cuarto de los chicos. Hay que tener en cuenta varios datos. Además de que el lugar deberá estimular la creatividad. También debe ser un sitio que guarde confort y seguridad. La propuesta que hacen los expertos en decoración apunta a que la habitación de los pequeños de la casa sea para el descanso y el juego. Y no se convierta en un parque temático. En tal sentido, desde la publicación especializada al mueble. Brindan algunos consejos para compatibilizar estética y diversión. Uno de los tips que brindan los profesionales de la decoración es que se mantenga un orden. Para eso será imprescindible que los objetos estén a la alcance de los niños, pero que haya espacio y que el lugar sirva para potenciar su independencia. Entre los datos de estilo que más se recomiendan es que hay que planificar el mobiliario sin dejar detalle librado al azar. Se puede diseñar una cama a medida según cómo crezcan los chicos, prever alguna extra para algún niño que se quede a dormir y destinar un sitio de guardado. Otra de las recomendaciones es que no sean espacios recargados, ya que será importantísimo dejar un perímetro lo suficientemente amplio para el juego. En ese lugar, se deberá colocar alfombras mullidas o usar material especial para evitar caídas y golpes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!